Screencast Hardware, configuración y prueba del Chromecast Buenas chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro screencast de funcionamiento y la puesta en marcha del Google Chromecast Y como explicamos en el anterior vídeo, pues este equipo nos traía un adaptador HDMI y un cargador USB Porque este cable, ojo, es de carga y no es de datos tampoco, y ni lo necesita Entonces yo os voy a enseñar más o menos pues como vamos a utilizar esto No tiene mucho misterio, pero bueno Entonces, lo primero, pues yo como tengo el televisor que os dije, el monitor Voy a utilizar este adaptador, ¿vale? Voy a utilizar, que encima lo iba a poner al revés porque soy así Vamos a utilizar este adaptador para que nos quede un poco colgando el dispositivo Y no esté tieso en la televisión, como veis esto es un poco flexible y se puede conectar Así tendríamos la conexión HDMI Pero, como necesitamos corriente, vamos a utilizar el cable de carga USB Que trae el detalle además de la brida de velcro que, oye, es muy socorrido Sobre todo para enrollarlo Y en la parte de aquí inferior lo que vamos a hacer es enchufar Tened cuidado que tiene unos plásticos de haberlo sacado nuevo Y lo que haremos es, si mi pulso de octogeranio me permite, es enchufarle la carga Ahora, así tendríamos nuestro dispositivo listo para funcionar Adaptador HDMI, Chromecast y corriente USB La verdad es que yo no entiendo como un aparato tan pequeño y que producirá tan poco amperaje Y tan poco voltaje necesita una alimentación externa Pero bueno, ya lo tengo conectado, lo voy a enseñar un poco Aquí hay muy poca luz y, bueno, esta cámara no tiene flash Pero, en fin, así nos podemos hacer una idea básicamente Tenemos encendido aquí, lo tenemos conectado al HDMI Con el adaptador, como os digo, para que esté colgando Y la luz LED que nos indica que el dispositivo está funcionando Como veis yo tengo el cable USB Que lo he conectado a una dockstation de mi portátil Para que tenga corriente el USB Y una vez hecho esto, ya tenemos la pantalla de Chromecast Lo que hay que hacer, como veis, es utilizar el móvil para En la página chromecast.com barra setup Utilizando el móvil, la tablet o el portátil Para configurar nuestro equipo Así que, cogemos el móvil Y hacemos, pues, básicamente lo que nos ha sugerido Lo que nos ha sugerido la pantalla de Chromecast Con el móvil, ahora vamos a coger En las Playstores Nos vamos a descargar Y esto si utilizamos el móvil, como digo Nos vamos a descargar el Chromecast Vamos a poner Chromecast Yo lo había buscado antes Perdón Y Vamos a buscar el Chromecast Utilizamos la aplicación Y la instalamos Aceptamos Y se nos empezará a instalar Una vez instalada La ejecutamos Tenemos las condiciones de uso Etcétera, etcétera Que no le interesan a nadie Y Nos detectará El dispositivo Que tenemos un Chromecast Como veis Al instalar esta aplicación Nos dice Configuración del Chromecast 6451 Que es Precisamente El que en nuestra pantalla Chromecast 6451 Es el que tenemos Le vamos a dar a Configurar Vamos a dar a configurar Y esto se empezará a conectar Con nuestro Chromecast Probablemente Tardará un poquito También depende De nuestra conexión wifi Conectando la red wifi De Chromecast Habéis podido leer Como veis La pantalla ha cambiado Nos devuelve un dígito P8 P8S2 Que será el código Que probablemente Tengamos que Como veis Aceptar aquí Aparece el código O no aparece el código Si nos aparece Es que la conexión Está realizada perfectamente Esto podemos Cambiarle el nombre Yo voy a ponerle Pues Chromecast A secas Porque solo tengo uno Chromecast Así Y este será El nombre que yo Pues le dé Sin más De momento Seguimos Esperando instrucciones Y aquí Nos preguntará Nos pedirá La clave De nuestra red wifi Elegiríamos una red wifi De todas Las que tenemos Transponer la contraseña Establecemos Si tenemos Como había dicho La red de 5G Puede pasar Que nos cuente esto Así que debemos Aceptar Y lo que nos hará El teléfono Es desconectarnos De la red 5G A la red Normal de 2.5 ¿Cuál es la diferencia? Que ya aprovecho Y os la cuento Aunque no Tenga nada que ver Mientras vemos Actualizar el Chromecast Pues la diferencia Es que la 5G Tiene un ancho de banda El doble ancho de banda Que la de 2.4 GHz Esto permite Pues tener Una conexión más estable Si es en A 150 Mbps Entonces Por lo que sea El Chromecast No soporta Redes de 5G Como decíamos Esto se está actualizando ¿Veis? Se está Bueno, Chromecast Se merecen Las últimas actualizaciones Y está ya Actualizándose Como veis Aquí Tenemos el nombre Y la red Que tenemos en casa Se está Actualizando Y mientras en el móvil Vemos también Que se está actualizando Pulse continuar Cuando Chromecast Haya terminado Las actualizaciones Se va a reiniciar Probablemente Una vez Como bueno Como cualquier buen dispositivo Que se actualice Se reiniciará Y empezará Pues a funcionar Ya con la última actualización Después de la actualización El equipo Se reiniciará Y ya estará conectado A la red Y nos dirá Que está listo Para transmitir Como os digo Este Esta aplicación Este dispositivo No es Un dispositivo Que funciona por sí solo Necesita el móvil ¿Vale? Entonces En el equipo Ya está La configuración Ya funciona Y podemos probar Su funcionamiento Básicamente Como Como se hace En cualquier prueba Utilizando Vídeos De Youtube Aquí tenemos Youtube La primera vez Que lo abrimos Por cierto También nos Nos comentará Quizás Que Que bueno Que podemos utilizar En las aplicaciones Veremos Este distintivo Que es la de Reproducción De Streaming Nos dirá Que queremos Reproducir Con el Chromecast Que es el que tenemos Y en la pantalla Ya nos aparecerá La aplicación De Youtube Que es Pues la que vamos A utilizar Como veis Bueno Nos da unas Unas pequeñas nociones Nos dice el dispositivo Que está Que está conectado Y ya Ves Nos comenta Que elijamos un vídeo Por ejemplo Yo voy a elegir El de Bueno El de Clipset Que es una página A la que sigo Que me encanta Y la vamos a Reproducir Cuando hagamos esto Directamente Tendremos La reproducción De este vídeo En Nuestra televisión Y el vídeo Pues será De la calidad Que Primero Soporte la tele Y luego La calidad Que nos permita El vídeo Mientras se reproduce Por aquí Aquí está En pause Nosotros Tenemos Marcada La opción azul Que es la de Como veis Que se está haciendo Screening Streaming Perdón Y si cerramos Y encogemos esto Vamos a poder Seguir utilizando El móvil Y a la vez Podemos seguir viendo Los vídeos Que estamos Reproduciendo En segundo plano Como veis El vídeo Sigue reproduciéndose Y bueno Básicamente Así funciona Este dispositivo Funciona Con más Con más Con más Aplicaciones Si lo paramos No dejará De reproducir El ATV Si no se nos queda Colgado Como me ha pasado a mi O directamente En la En el vídeo Que estamos En el vídeo Que estamos reproduciendo Tendremos que detener La reproducción De Bueno La reproducción De 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 Screencast Del Chromecast Perdón Con esto Básicamente Ya hemos terminado Como digo El vídeo Vamos a hacer Igualmente Un listado De las reproducciones De Del equipo De lo que Tenemos Vamos a utilizar Y a enseñar Las mejores aplicaciones Para el Chromecast Y poco más Así que Como digo Esto es todo Espero que Bueno Que os sea Un aparatito De utilidad Y que Podáis Sacarle provecho Si os gusta O no Y poder Bueno Comprarlo Y si os gusta Pues Pues eso Tenerlo Así que Como digo Eso es todo Vamos Os voy a Hacer un vídeo De otras aplicaciones Cuando la encuentre Y poco más Buenas tardes a todos Buenos días Buenas noches Espero que os guste Y que me sigáis Y que le deis un like Y muchas gracias a todos Un saludo Gracias a todos ¡Gracias!